Momentos en que el expresidente Martinelli ingresó a la sala de audiencia de la Corte Suprema de Justicia. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, celebra este martes una audiencia para revisar las medidas cautelares personales del expresidente Ricardo Martinelli, actualmente detenido provisionalmente por la posible comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública, peculado. El exmandatario llegó a la sala de audiencia de la CSJ, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, esposado, vistiendo una camiseta de la Selección de Fútbol de Panamá y custodiado por agentes uniformados. Fue conducido desde el centro de rehabilitación El Renacer, donde está recluido desde el pasado 14 de junio, tres días después llegar a Panamá extraditado de Estados Unidos para que responda precisamente por esta causa. Salió a las 8 y 15 de la mañana de El Renacer y llegó a las 9 menos 15 de la mañana a la Corte. Su ingreso a la sala de audiencia se produjo a las 9 y 20 a.m. El pasado 21 de diciembre de 2015, el Pleno ordenó la detención provisional de Martinelli, diez días después de que el magistrado Jerónimo Mejía en funciones de juez de garantías lo declarara, en rebeldía, al no acudir a una audiencia. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe decidir si existe justificación para sustituir la detención provisional de Ricardo Martinelli. La prensa, Issaac Ortega La audiencia de este martes fue dirigida por Hernán de León, presidente interino de la CSJ. Con él estaban los magistrados Ángela Russo, Cecilio Cedalais, Oiden Ortega, Abel Zamorano, Luis Mario Carrasco, Wilfredo Sainz, Efren Pelló y Secundino Mendieta, los cuatro últimos son magistrados suplentes. De León advirtió a las partes y al público presente que están prohibidas las arengas y otras manifestaciones. El que lo haga, será desalojado de la sala, abstengan de hacer articulaciones, gestos de aprobación o desaprobación. Si no, serán sancionados y desalojados de este recinto, advirtió De León. Este martes 19 de junio se efectuará una audiencia para la revisión de la solicitud de cambio de medida cautelar al expresidente Ricardo Martinelli. La prensa, Isaá Cortega Pablo Vega y Ángel Álvarez, abogados de Yadira Pino y Miguel Antonio Bernal, Bernal intenta recusar a los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Sainz. Cuando el magistrado presidente le preguntó sus datos generales, Martinelli expresó, mi profesión es detenido político. De León advirtió que sólo podrá intervenir una persona, en representación de los querellantes. Fuente, la prensa